Yo ya siento la fuerza de la vida cada mañana. Puedo oler la tierra húmeda, abrazar un árbol, sentir el arco iris. Soy ecológico, sostenible, mantengo poblada mi provincia. Si consumes productos de cercanía, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, por tu familia. Consume cordero, cabrito, ternera. Cuidas tu comercio, tu restaurante, a tu ganadero. Te cuidas tú. Diputación Provincial de Soria Zapata García Asesores Asesoría y Consultoría Integral para Empresas y Autónomos Contabilidad, Impuestos y Trámites Laborales Acreditados como Gestoría Administrativa, Consello de Confianza Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales Declaraciones de la Renta, Tramitación de Herencias y Auditorías para Grandes Empresas Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario Abierto el periodo de presentación de la campaña de la Renta Te atenderemos en el teléfono 975-229424 o en el correo electrónico info arroba zapata garcía asesores punto es Siguiendo las recomendaciones sanitarias y velando por la seguridad de clientes y trabajadores Hipermercado Leclerc, sus supermercados en ciudad y su gasolinera a partir del 24 de marzo y hasta nuevo aviso cerrarán a las 8 de la tarde También pensando en las personas de más riesgo se dará prioridad de compra a mayores de 65 años de 11 a 12 de la mañana Gracias por respetar las normas Entre todos lo conseguiremos La tradición, la calidad, el cariño Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor El sabor de Embutidos la Matanza Embutidos la Matanza, entera En Serviam somos especialistas en control de plagas abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz dando un servicio de calidad y garantía Trabajamos en toda la provincia de Soria Presupuestos sin compromiso Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos Hoy en Soria TV vamos a acercarnos a otro de los rincones de nuestra provincia En este caso lo vamos a hacer hasta la comarca de Pinares en concreto hasta la localidad de Cabrejas del Pinar para hablar con su alcalde que nos está esperando como está siendo habitual ya en este canal en Soria TV a través de videoconferencia Por ello saludamos ya en esta mañana a Fidel Soria Fidel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, en primer lugar, como preguntamos a todo el mundo ¿Qué tal estamos de salud? Bueno, pues en principio bien, no ha habido novedad tanto en mi persona como en mi familia que es importante también pues bueno, yo creo que a nivel del pueblo bastante bien además, aunque hemos tenido pues nueve personas que han fallecido pero prácticamente en el pueblo casi no vivían nada más que una los demás prácticamente estaban en residencias y otros en Soria dos personas vivían en el pueblo nada más de los que han fallecido Imagino que como en todos los casos de fallecidos la verdad que en estos momentos muy duro ya no solo por la pérdida del familiar sino también por esa imposibilidad de despedirse físicamente de él Sí, efectivamente es pues muy triste y muy lamentable el que se hagan muerto nueve personas y que al final no las haya podido despedir nadie además, acostumbrados aquí sobre todo en un pueblo como Cabrejar del Pinar que la gente pues acompaña a todos los funerales muchísimo desde siempre además yo que he ido a muchos pueblos por ahí pues va bastante menos gente que la que acompaña en Cabrejar del Pinar y yo que he bajado al cementerio a acompañar a varios de los que han fallecido pues es triste es triste que no se les pueda ni decir una misa a la iglesia ni acompañarle a la gente ni nada es así, es lo que nos ha tocado desgraciadamente y esperemos que yo creo que una vez que pase todo pues me imagino que todas las familias se intentarán darle un pequeño pues yo creo que a través de la iglesia una misa y les acompañaremos a los familiares Pues desde aquí también pues a todos los familiares y amigos de las víctimas pues les acompañamos en el sentimiento pero pues también queremos seguir pues como sigue también la vida y conocer un poco pues la situación del resto de vecinos en el caso de todas las cabrejanas y cabrejanos a día de hoy ¿cuál es esa situación de sanidad? ¿cuántos casos más o menos se conoce que hay en el pueblo? Pues en principio como te comentaba antes yo creo que ninguno dentro de lo que es el pueblo ninguno pues como te comentaba han fallecido pues tres personas mayores ya de prácticamente 90 años que estaban en la residencia de Vinuesa otros dos que estaban en la residencia del Rollo dos señoras que tenían algún problema ya ellos también de patología y al estar ingresados pues también yo creo que cogieron el virus o por lo menos el escrito que han mandado de las funerarias que posible coronavirus que claro al no hacerles el test pues no se sabe pero yo creo que ha sido por lo mismo porque si no yo estoy convencido que hubieran aguantado tanto las que estaban en las residencias como los demás que se han muerto no se hubieran muerto como se han muerto ahora mismo y nada yo también quiero transmitir a través de estas cámaras que me está escogiendo pues mi sentimiento a todas las familias de los que han fallecido en cuanto también a la situación de confinamiento imagino que claro no es lo mismo una situación de confinamiento en una gran ciudad o por ejemplo en la capital en Soria que hacerlo en Cabrejas ¿cómo se vive también el confinamiento por parte de los vecinos de Cabrejas? pues yo creo que es de alabar y de decir que yo creo que la gente se está portando fabulosamente exclusivamente yo creo que la gente lo que sale es a la farmacia a las dos tiendas que tenemos o cuando viene el pan a recoger el pan lo demás de la gente yo creo que se está limitando a lo que nos han ordenado a través del gobierno que yo creo que estamos cumpliendo bastante mejor la gente y los ciudadanos de AP que el propio gobierno con las cosas que está haciendo o sea que yo creo que es así Por parte del ayuntamiento ¿qué medidas se está adoptando? Bueno pues el ayuntamiento en principio tanto la secretaria como la auxiliar lo que hicieron desde el primer día fue conectarle sus ordenadores en sus casas para que trabajaran directamente desde sus casas porque alguna de ellas es un poco propensa de asmática tal pero por ejemplo Olga la auxiliar pues ha venido la semana pasada tres días y esta semana también otros tres días y bueno luego también los dos operarios que tenemos en el ayuntamiento el Aguacil está de baja ya estaba antes de empezar el coronavirus y otro operario que está también trabajando para la Bancomunidad de Pinares pues bueno lo que estamos haciendo es pues sulfatar y echar por las calles del pueblo sobre todo los contenedores y tal dos días en semana para que la gente no pues eso lo menos intentar de cuidar un poco el ambiente en muchos ayuntamientos estamos viendo que se está haciendo pues también una reconversión de los presupuestos unas modificaciones para intentar en la medida que pueden paliar un poco la situación que van a vivir las familias en el caso de Cabrejas del Pinar cómo ha afectado también esta crisis al empleo y también quería preguntar si desde el ayuntamiento se va a tomar alguna medida económica pues yo creo que Cabrejas es uno de los pueblos que el empleo tampoco le ha afectado mucho porque las fábricas que tenemos en el polígono industrial prácticamente pues pararon algunas las dos semanas ya que mandó confinamiento a las empresas pero las demás están trabajando yo creo que casi todas y por eso no ha afectado mucho el paro que se puede alabar también y bueno pues luego desde el ayuntamiento yo lo que planteé la semana pasada hablé con el teniente alcalde y luego después con el resto de concejales con el de la oposición también los dos que están de la oposición que prácticamente somos un grupo unido todos los siete concejales y les propuse que vamos a esperar unos días pero con toda seguridad que lo que podríamos hacer es algún pleno algún acuerdo hay que ir pensando que seguramente las fiestas de la Blanca las tendremos que suspender o por lo menos en las fechas de julio que luego se puedan celebrar en el verano después del verano que tenemos también la famosa fiesta del Mejeño que ya veremos cómo vamos pasando de todo esto y luego les comenté también que probablemente lo que haremos es con el presupuesto que tenemos de fiestas intentar de algún apoyo social alguna familia que lo necesite o lo que sea vamos a esperar unos días como te digo y tomaremos alguna decisión al resto la que sí se ha tomado la decisión ya es la de aplazar de momento la pingada del mayo y sin fecha por determinar todavía sí efectivamente ayer pues uno de los que se organizan la fiesta del mayo pues me ha llamado esta mañana también y me ha dicho pues eso que mandaron a algún medio de comunicación de que la iban a suspender que es lógico y normal porque iba a ser de aquí a ocho días o menos yo creo que está claro y bueno la pingada del mayo yo creo que es una de las cosas que se puede realizar en cualquier época del año aunque sea a lo mejor septiembre octubre incluso noviembre cuando sea yo creo que está bien lo que han hecho y es de agradecerles que hayan tomado esa iniciativa y tenemos que ir pensando sobre todo los ciudadanos de que habrá que limitarnos a lo que nos a las órdenes que nos vengan de arriba y desgraciadamente pues habrá que pasar el año o que no tengamos que tener las fiestas o ya veremos ya veremos Fidel hablábamos antes de las situaciones de confinamiento y hacíamos también un poco pues esa pregunta en cuanto a cómo se está llevando por parte de los cabrejanos y de las cabrejanas pero imagino que eso que la diferencia de estar en un piso en una ciudad a estar con posibilidades de a lo mejor alguna finca en las casas que tienen cambia un poco la dinámica y se puede llevar de una mejor forma ¿verdad? Pues hombre es así la gente que vive un poco en los tránsitos del pueblo que tiene una finca o algo pues puede pasear dentro de ella la tiene envallada y tal y cual o entretenes mucho más los que viven desgraciadamente dentro del pueblo pues bueno aunque tienen buenas casas todo el mundo y son casas grandes yo creo que es totalmente distinto a una capital en un piso de 60 o 70 metros yo no sé lo que tendrá pensado el gobierno yo al único político que le he oído un poco también es al presidente de la comunidad de Aragón de que también hay que ir pensando un poco la gente mayor no olvidemos que los pueblos viven muchísima gente mayor sola que yo creo que tendrán que ir pensando también que yo creo que es uno de los sitios en el que paso vivimos en el medio rural desgraciadamente que no tenemos lo que tienen en otro sitio pero si tenemos eso que se podrá salir pues yo no digo que a lo mejor una hora pasear o tendrán que ir pensándolo también con los medios y los cuidados que haya que tener pero yo creo que sí en el momento lo que se ha pensado y lo vimos ayer en esa rectificación del gobierno es que los niños van a poder dar paseos a partir del domingo situación que imagino que también importante para los más pequeños de Cabrejas pues sí efectivamente porque no olvidemos que ahora mismo pues tenemos un montón de críos en el colegio que había 20 me parece que eran 24 o 25 más algunos de los que están estudiando en Soria que están confinados aquí en el pueblo o que tienen casa del polio que se vinieron pues antes el fin de semana antes del confinamiento y yo creo que les va a venir muy bien sobre todo que puedan salir a pasear una hora o el tiempo que les permita con sus padres eso está bien eso yo creo que es una medida que está bien y por lo menos porque hay que ponerse en la compostura de los padres de la tesitura de que tenerlos encerrados en casa es complicado Alcalde hablábamos también preguntábamos a la consejera de educación en la jornada de ayer sobre esa situación que se está viviendo por parte de muchos pueblos en los que o bien no se cuenta con los medios o bien no se cuenta con cobertura para poder seguir las clases de forma telemática en el caso de Cabrejas no sé si se tiene constancia desde el ayuntamiento de cómo se está haciendo ese seguimiento de las clases pues yo creo que se está haciendo muy bien de hecho pues esta semana mismo estuvo la directora del colegio de aquí de Cabrejas del Pinar y les trajeron sobre todo a los inmigrantes que se ven que son los que peor andan con el tema de internet y tal pues unas tablets y luego hemos colaborado también en el ayuntamiento pues para a través de Olga que está en el ayuntamiento hacerle las fotocopias que necesiten para que puedan trabajar desde casa o sea que yo creo que afortunadamente Cabrejas es uno de los polos que en el tema de telecomunicaciones podíamos estar mejor pero bueno yo creo que aún podemos pasar y hacer las cosas bastante bien Le quería pedir al alcalde de Cabrejas del Pinar como también pues les dejo a todos en estas entrevistas pues ese último mensaje para todas las cabrejanas y cabrejanos que nos están siguiendo a través de Soria TV tanto los que están en el pueblo como los que están fuera y muy pendientes de sus familiares ¿cuál es el mensaje del alcalde? Pues sí yo creo que vamos a transmitirles sobre todo pues eso calma, serenidad y yo creo que esto irá pasando poco a poco a todos los que nos vean sobre todo a través del canal vuestro de los familiares que están fuera de Cabrejas pues transmitirles que las familias están bastante bien todas confinadas en sus casas como estamos toda España entera y bueno pues que poco a poco irá pasando y que no se preocupe aunque haya que suspender alguno de los actos lo importante es que la vida continúe que tengamos salud sobre todo y que si no podemos celebrar las fiestas de la Blanca este año las celebraremos al próximo año con más alegría y con más entusiasmo o sea que lo primero y lo más fundamental es la salud que es lo más importante pues agradecemos pues agradecemos el tiempo del alcalde de Cabrejas del Pinar de Fidel Soria y como a todos pues les deseamos mucho ánimo y un saludo muy fuerte para todos los vecinos de Cabrejas del Pinar nada muchas gracias a vosotros por tener la oportunidad de poder pues a través de la cadena esta que tenéis vosotros de que la gente nos pueda ver un poco y sobre todo yo creo que viene bien porque de hecho ahora mismo con el confinamiento estamos utilizando más los whatsapps y llamar por teléfono que a veces lo teníamos un poco olvidado a los familiares amigos hermanos y etcétera gracias